La sucursal del cielo vivió algo sin precedentes. Más de 500 personas, invitados nacionales e internacionales, convirtieron a Cali en un tablao flamenco. Participé en el Festival de Flamenco como asistente y me pareció genial. La organización superbuena, la actividad de la cala, estuvieron espectaculares todos los bailarines. Las puertas de la ciudad se abrieron para recibir un ritmo mágico y encantador. Clases, talleres y música en vivo hicieron que Cali bailara a otro ritmo. Más festivales en Cali, no solo de salsa, de flamenco. Y arte más, mucha arte en Cali. Es el principio de algo muy grande que va a crecer seguramente. Hola, mi nombre es Toni Pedreros, vengo de Bogotá, el Festival de Flamenco de Cali. El festival ha sido superhermoso, tener esta agrupación tan bella. Mi embusión es que también en los talleres, quiere decir que sí, que Cali es Clamenco también. Lo habíamos pasado superbién en el festival. Tenía buena organización. Tractuaciones, talleres. Con una gente, aparte de talentosa, muy calida. La gente de Cali ha abierto las puertas de la ciudad también con todo eso. Los eventos han estado en todos los lugares de la ciudad. Así vivimos el primer festival internacional de flamenco en Cali. Y desde ya, nos preparamos para la próxima versión. No te quedes por fuera, es parte de esta fiesta y hagamos puntos el próximo festival. ¡Gracias! ¡Gracias!